En Cartago se disputa el Campeonato Nacional de Boxeo. El Valle lleva a los mundialistas. Se cumplió la tercera jornada del Campeonato Nacional de Boxeo. En esta oportunidad, la ciudad de Cartago abrió las puertas para la realización del evento deportivo que cuenta con la participación de 22 ligas y un total de 115 participantes de todo el país. De nueve combates que llevamos en ese momento, los nueve los hemos ganado. Entonces digamos que hemos tenido un 100% de efectividad en este torneo y pues muy contentos. Estamos sacando la cara en ese momento, pues estamos contando en 60 kilogramos con el escampeón del mundo, Jonathan el Momo Romero, que está participando para los Juegos Nacionales 2019. Estamos contando también con la participación de Paola Caicedo, que es la categoría de 75 kilogramos. Acabo de llegar de la India como medalla de plata. El Torneo Nacional de Boxeo, que se cumple en el Coliseo de la Isleta de Cartago, finaliza este jueves, 13 de diciembre.